En el 2011 el Nintendo 3DS estaba en su pleno apogeo, pero a pesar de esto, había una clara escasez de juegos de Mario, sobre todo en 3D, y esto se vio reflejado cuando los fanáticos de Nintendo estuvieron pidiéndole a gritos una nueva entrega de Mario en 3D para la Nintendo 3DS. Esto finalmente llegó en noviembre del 2011 con Super Mario 3D Land, un juego que toma varias ideas de juegos anteriores, pero que las aplica a una nueva fórmula interesante. Pero, ¿vale la pena jugarlo y probarlo después de tantos años de su lanzamiento? Y sobre todo, ¿está a la altura de los otros juegos de Mario en 3D? Pues acompáñame a descubrirlo en esta Lestad Review. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Super Mario 3D Land se parece muy poco a los juegos de Super Mario Land que alguna vez trajeron ideas únicas y extrañas al Game Boy. Con su perspectiva en 3D, visualmente se parece a títulos como Mario 64 y Super Mario Galaxy, pero en muchos sentidos, el juego se siente más como un sucesor espiritual de Super Mario Bros. 3 que cualquier otro título establecido. No solo es porque el traje de Mario Tanuki haya hecho su bienvenido regreso. El juego presenta muchos niveles inspirados en el clásico del NES, incluida una variedad de etapas de jefes de aeronaves en la que los jugadores deben engancharse y sortear trampas de fuego familiares y los clásicos cañones. Además, Boom Boom ha regresado como una pelea de jefe recurrente después de debutar en Super Mario Bros. 3. Hay un sabor casi anacrónico en Super Mario 3D Land, un juego que lleva el nombre de una serie de Game Boy y las imágenes de los juegos modernos, pero presenta una jugabilidad sorprendentemente similar a un título clásico de NES. Solo Nintendo podría crear un monstruo de plataformas nostálgico como el de Frankenstein y hacerlo funcionar. De hecho, Super Mario 3D Land funciona maravillosamente. Como siempre, el núcleo del juego es familiar y sencillo. Mario debe recorrer una serie de etapas repletas de trampas únicas y acertijos ambientales antes de agarrar un asta de bandera al final. Como mencioné anteriormente, el traje Tanuki ha regresado, lo que le permite a Mario deslizarse en el aire con la ayuda de una cola de mapache de una manera tan entrañable como lo era en 1988. El Mario de Fuego también ha regresado y podemos almacenar hasta un ítem en la pantalla táctil para usarlo si perdemos la habilidad actualmente equipada. Las transformaciones de la vieja escuela son muy divertidas, pero hay una habilidad completamente nueva agregada a la mezcla. Mario Boomerang debería explicarse por sí mismo. Nos da la capacidad de lanzar boomerangs que pueden destruir enemigos o recolectar objetos. Además de darle a Mario un interesante disfraz, es un ítem muy útil, sobre todo por el hecho de que puede destruir los proyectiles enemigos. Y hablando de enemigos, un puñado de estos completamente nuevos completan las nuevas incorporaciones al juego, incluidos los Tanuki Gombas y las Piraña Plants que escupen tinta y que cubren la cámara con mugre negra y hacen que las plataformas sean más difíciles. La diversión está ininterrumpida intermitentemente por batallas contra jefes, ingeniosamente mapeadas en las que Mario debe superar las bolas de fuego de Bowser y presionar un Skull Switch para destruir su plataforma y arrojarlo a la lava, tal y como lo hizo antes en los títulos clásicos del NES. Por cierto, hay 8 mundos principales con al menos 5 cursos cada uno y cuentan con un diseño de niveles sorprendente. Cada campo se juega de manera diferente a la anterior y algunos de ellos son completamente inspirados. Destaca especialmente una etapa en la que las plataformas de madera pasan por hojas de sierra que modifican constantemente su forma. Este es solo un ejemplo del tipo de plataformas innovadoras que se ven en 3D Land y es fantástico ver a Nintendo demostrar cuán versátil sigue siendo este género. Parte de este ingenio se ha destinado a explotar las capacidades 3D de la 3DS con algunas etapas adicionales que convierten las plataformas en ilusiones ópticas que solo se pueden comprender con el 3D habilitado. Los escenarios que parecen planos y simples pueden tener bloques colocados de manera engañosa con posiciones que no se pueden determinar con una pantalla en 2D. Estas secciones obligatorias no duran mucho, pero tener el 3D habilitado en todo momento ciertamente ayuda a navegar por los niveles, ya que proporciona una mejor idea de dónde es mejor saltar y aterrizar. Además, también nos perderíamos varios escenarios diseñados simplemente para proporcionar algunas imágenes gratificantes en 3D. Si bien normalmente me parece torpe tener entretenimiento en 3D que arroja cosas descaradamente a la cámara, hay que felicitar a Nintendo por hacerlo de una manera que divierte y nunca interfiere con el juego en sí. Si Nintendo es genial en algo, es en forzarnos a tragar un truco tan bien que no se siente forzado en absoluto. En Super Mario 3D Land, el 3D es sin duda un complemento, no un detractor. La profundidad adicional hace que las plataformas sean más intuitivas y los efectos visuales son simplemente divertidos de ver. Pero a pesar de tener 8 mundos más 8 mundos especiales con una dificultad más satisfactoria, Super Mario 3D Land sigue siendo un juego bastante corto, y muchos jugadores también sentirán que gran parte de él puede ser demasiado fácil. Definitivamente hay una repetición al recolectar monedas de oro especiales escondidas a lo largo del nivel, y algunas etapas son demasiado divertidas para jugarlas solo una vez. Pero este definitivamente no es el juego de Mario más épico, y debido a la mentalidad de Nintendo de que ningún niño se quede atrás, también es imposible fallar. Si mueren las suficientes veces, el juego proporciona un traje tanuca invencible que dura todo el nivel. Esto puede ser ignorado por aquellos que quieran un desafío, pero algunos pueden sentirse un poco condescendientes cuando Nintendo intenta tomar su mano. El mayor problema de Super Mario 3D Land es que, por divertido que sea, se siente más como el comienzo de algo que como una experiencia completa. Parece una mera muestra de lo que Nintendo puede hacer, pero que aún deja un pequeño vacío una vez terminado, y esto posiblemente se deba a que posteriormente tenían planeado lanzar Super Mario 3D World para el Wii U. Parecía que Nintendo estaba preparado para atentar a los dueños de una 3DS sin darles una satisfacción duradera, para demostrar que había cosas buenas en el futuro de la consola portátil, y que vendrían más juegos como este si se mantenían leales. No iría tan lejos como para llamar el juego una demo técnica, pero ciertamente actúa como un recorrido relámpago por el nuevo mundo en 3D de Mario, en lugar de unas vacaciones completas. Sin embargo, Super Mario 3D Land es un pequeño gran juego en el que casi todos los propietarios de un 3DS deberían invertir. Si bien no es tan desafiante como los viejos juegos de desplazamiento en los que se inspira, y carece de la escala ambiciosa de Super Mario Galaxy, todavía está repleto de una jugabilidad innovadora, y ese inconfundible encanto de Mario. Su brevedad y facilidad serán un problema para algunos jugadores incondicionales, pero en última instancia es demasiado divertido para ser un factor decisivo. 3D Land es un juego en el que Nintendo mostró a otros desarrolladores cómo lo habían estado haciendo mal desde que se lanzó la consola, y proporcionó una plantilla a partir de la cual pudieron haber construido juegos futuros. Y sin duda alguna fue una excelente probada de lo que se nos venía en el futuro con Super Mario 3D World para el Wii U, que actualmente ya se encuentra disponible en Nintendo Switch. Y en cuanto al que salió mal, pues la única queja que tengo es en cuanto a la duración del juego. De ahí en fuera, todo me pareció bastante bueno. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Tú realmente crees que aún valga la pena jugar Super Mario 3D Land en 2023? ¿O por el contrario, tú lo jugaste en su momento? Cuéntame qué te pareció. Todo déjamelo saber ahí en la caja de comentarios. Y con nada muchachos, antes de despedirme me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal, y a que activaran la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además de seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok, para un contacto más directo. Les recuerdo que el próximo 20 de octubre, estaremos jugando Super Mario Bros. Wonder totalmente en directo el día de su lanzamiento. Es por eso que no dejes de estar al pendiente del canal, de todos los contenidos de Mario que se vienen. Y sin nada más por agregar, me despido. Yo soy Lestat, y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!